¡Aplausos! 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 No lo hubiera rodado, muy bien coreado por don Amor Ya, para que haga un poco, porque los hombres lo pedimos Y me hagan sus alabores, hoy en la orilla está con gran primor Bonito es el merifeo, igual a su animación Y me hagan sus alabores, hoy en la orilla está con gran amor Que la chula es la fiesta, la fiesta es la fiesta del sol Y me hagan sus alabores, hoy en la orilla está con gran amor Y me hagan sus alabores, hoy en la orilla está con gran amor Bonito es el caribeo, igual a su animación Yo quiero montar un toro para que me mire mi amor Upa yu pa yu, upa yu pa yu Yo quiero montar un toro para que me mire mi amor Y me hagan sus alabores, hoy en la orilla está con gran amor Y me hagan sus alabores, hoy en la orilla está con gran amor Y me hagan sus alabores, hoy en la orilla está con gran amor